bueno hermanos vamos a vamos a seguir en lo mismo se recuerdan que cuando empezamos el taller este taller de oración hablábamos de tres palabras claves las recuerdan cuáles son corazón es la primera clamor y propósito y para frente un poquito con lo que el pastor nos estaba diciendo ahora dónde está nuestro corazón cuando clamamos por ese propósito que dios ha puesto para la iglesia cuál es el propósito para la iglesia de dios ahora ellos dice ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es decir que nuestro propósito tiene que ver con la obra de cristo en la cruz cierto con la obra de cristo en la cruz hoy vamos a terminar el la serie de talleres que hemos venido haciendo respecto a la oración y no significa que entonces hasta hoy oramos no significa que empezamos a orar más cierto empezamos a orar más hace ocho días pasaron cinco de los grupos que tenía del que dios estuvo hablándonos a través de ellos y hoy nos faltan tres grupos vamos a verlos muy rápidamente para ver los los tópicos que nos faltaban y poder concluir el taller lo vamos a tratar de hacer bastante manera bastante ágil si entonces el los grupos que nos faltaban en el grupo 6 7 y 8 yo quiero preguntar quiénes están del grupo 6 bien hay dos personas del grupo 6 del grupo 7 y del grupo 8 hay más hay como 4 o 5 bien entonces le pido al grupo 6 que pase al frente al tablero porque ustedes nos van a hablar de milagros o no pero mi hermana cladín sarmiento es de este grupo que no se acordaba o sea como ya no puedo venir hace ocho días la esperamos ocho días que no se lo perdiera buenos días mis hermanos como están bueno el grupo 6 vamos a hablar orando por un milagro es el tema que nos correspondió es un tema muy bonito ha sido un reto para nosotros como grupo estar orando una de nuestras tareas era pasar por cada grupo que lo hicimos ese día y recoger los nombres de las personas que estaban enfermas y pues eran muchísimas no más aquí en las personas que se habíamos habíamos 42 43 personas estaban enfermas no los dividimos estuvimos orando llevamos sé que seguimos orando me faltaba mi hermana Belén que está en Estados Unidos y nos falta Adriana que no vino hoy pero sé que cada uno de nosotros teníamos a cargo uno a unas personas por quien orar y sé que hemos estado orando y sé que el señor hace esas cosas preciosas la cita base que tenemos es Mateo 8 del 5 al 13 que mi hermana Nalcides la va a leer Buenos días mi nombre es Nalcides Navarro si me equivoco por favor me tienen un poquito de pasión mi cita dice así Jesús sana al siervo de un centurión entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en tu casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste se sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora como demuestro mi fe en lo que Dios puede hacer yo diría que creyente porque para mí la fe es la certeza de lo que se está pidiendo entonces es pedir con fe es creer en eso que se está pidiendo yo les voy a contar algo que me pasó ayer yo en estos momentos estoy orando por cambiar el sitio donde vivo entonces ayer yo estaba tratando de hacer una siesta estaba tratando de hacer una siesta pero no había podido dormir entonces yo me levanté y le dije a mi hermano vamos a buscar apartamento porque ya él llevaba una semana haciéndolo y no había sido posible entonces él me dijo a esta hora yo le dije sí levántate y vamos a buscar apartamento habíamos recorrido todo el sector de San Fernando y no habíamos podido conseguir nada entonces mi niña me decía mami tengo hambre y frío vámonos para la casa y mi hermano decía sí vamos y yo le dije no sigamos caminando y recorrimos todo 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 por detrás de Metrópolis y dimos la vuelta y llegamos aquí a este sector de la iglesia y yo miré hacia un lado y vi un número telefónico y fui a llamar y de casualidad en los anteriores yo había llamado algunos me salían apagados otros me pedían fiador con finca raíz entonces llegué a este sector y vi un número y fui a marcar y vi que la llamada me fue rechazada y al frente de mí había una señora parada que me decía ven entonces yo fui con un poquito de miedo porque no es fácil entrar a una casa desconocida la señora me dijo yo fui la que te rechacé la llamada yo soy la dueña del apartamento que estás buscando entonces llegué con mi hermano me paré delante de ella y ella me dijo sigue sigue confiada y yo pasé con mi hija y mi hermano entonces ella me dijo mira este es el apartamento que estás buscando tiene dos habitaciones bueno me lo mostró todas las instalaciones y mi hija me decía mami este es, este es entonces ella me dijo mira nosotros pedimos dos fiadores con finca raíz pedimos esto una cantidad de papeles yo le dije le voy a ser muy honesta una persona que está buscando un apartamento en arriendo no puede tener una propiedad y menos una finca raíz le pido que lo cambiemos por un desembolso delante de mí habían cinco señores ya con sus papeles en órdenes y una señora con cuatro hijos y su esposo también aclamando por el mismo apartamento el señor me dijo no hay problema no hay problema te acepto cambiar los dos fiadores con finca raíz por un desembolso claro que sí pásame los papeles y el apartamento será tuyo entonces yo estaba pidiendo por ese apartamento le pedí a mi señor y le dije señor yo sé que tú pondrás a las personas adecuadas y el apartamento adecuado para yo cambiarme y eso me sucedió ayer y fue muy bonito ella me dijo vengo de una familia católica todos somos católicos yo le dije yo soy cristiana y me congrego en esta iglesia que usted ve ahí porque da la casualidad que el apartamento está aquí a dos casas de esta iglesia entonces bendito sea mi Dios así rectifico yo mi fe y que la fe es la certeza de lo que se está pidiendo y cuando se pide con fe Dios todo se lo puede conceder a uno gloria a Dios es que sin fe no podemos vivir ya que hemos conocido a Dios y nos hemos enamorado de ese Dios precioso sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es la que nos alienta nos anima, nos fortalece nos llena de confianza porque tantas pruebas que hay pero fe porque fe es lo que esperamos en Dios solo en Dios porque hay fe en las matas hay en los agüeros hay en tantas cosas cuando yo no conocía a Dios eso yo hacía riegos y todo pero aunque conocía a Dios mi fe está puesta en el grandísimo y vemos tan grande que es la fe este centurión que le dijo al Señor yo creo como tú yo mando a mis obreros a mis empleados también creo que como tengo autoridad voy a mandar y tú ordenas y yo creo y que pasó la fe grande de ese varón en Dios porque Dios siempre está con nosotros nunca nos desampara yo soy una mujer que amo mucho a Dios y confío en Él y todas las cosas me ayudan a bien y sin Dios no podríamos hacer nada y cosas tan significantes a mí me gustan bueno los areticos tenía uno blanquito lo más de precioso y me dijo la hermana Elisa ay se le perdió tan bonito me dijo el martes le dije ay Dios yo no lo dejo mi Dios nunca me lo deja perder llego a la casa me fui por el camino fui por allá cuando llego y pon allá en un rinconcito y siempre me pasa eso detalles tan hermosos tan divinos que Dios nunca nos pasa y está pendiente por eso hay que acrecentar esa fe creerle más a Dios como el centurión tuvo fe nos dio ejemplo también y nosotros continuamos en la fe en ese Cristo divino que nunca nos deja ni nos desampara Dios les bendiga ánimo seamos valientes y no temamos que la fe el Señor nos saca adelante de todo problema bendición bendición bueno creo que ya que nos queda poco por decir pero quiero agregar que bueno la primera pregunta es comente la importancia de tener fe en Dios que es lo que mi hermana Gladys nos estaba diciendo en el ejemplo del centurión y la otra es cuál es la respuesta de Dios ante la fe de sus hijos y definitivamente con lo que nos habla el centurión y con lo que nosotros vivimos día a día es que el Señor siempre está presto a respondernos sus odios siempre están abiertos lo que pasa es que a veces nosotros nos enfocamos más en quejarnos que en realmente escucharlo a Él y dejar que Él nos hable a nosotros y algo muy importante sobre orando por un milagro es reconocer la autoridad eso fue lo que hizo la diferencia con este centurión Él cuando se presentó ante Jesús Él sabía ante quien estaba y nosotros cuando nos presentamos ante Jesús a través de nuestra oración debemos reconocer que Él tiene la autoridad para hacer todo por eso es que necesitamos esa fe que no nos deje dudar de que lo que nosotros no podemos hacer que no podemos ver Dios sí lo hace y era tanta la fe de este hombre que le dijo ni siquiera es necesario que usted vaya a mi casa simplemente diga la palabra y mi siervo va a ser sano y nosotros debemos tener un corazón así un corazón confiado totalmente en lo que Dios puede hacer aunque no lo veamos este centurión no vio ahí a su siervo levantarse pero Él sabía a quien le estaba pidiendo y muchas veces nos pasa así en el momento el Señor nos da la palabra y puede que nosotros no veamos materializado eso pero si nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios como nos contaba mi hermana como nos contaba mi hermana Glyce como sé que cada uno de nosotros lo podemos ver y es orar y sobre todo como teníamos en nuestro grupo que fue la verdad una experiencia muy bonita orar por los enfermos muchas de las personas por las que seguimos orando son personas que no conocemos por Yuri que no hay muchas en la lista que nosotros no conocemos pero sabemos que Dios si las conoce y hace esos milagros y levanta a esas personas y no solamente las sana sino sabemos que hay otros que también necesitan salvación le voy a pedir a mi hermana Gladys que ore ay pero déjeme contarle algo lindo imagínese que mi suegra me quería mucho 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 bueno entonces yo bueno seguí portándome bien y todo pero llegué a los pies de Cristo me echaba en el tamar el pollo de la cabeza del pollo por un tamar que me invitaba imagínese bueno cosas mucho pero yo siempre con esa fe en el Señor y yo decía como es posible que esta señora no va a llegar a los pies de Cristo ella llega ella llega ella llega y yo le hablaba y eso me llevaba a la contraria y una vez me vine para el médico con ella en el taxi y todo el taxi predicándole porque él me preguntaba y yo le contestaba ay pero no se queda ay pero me llevaba a la contraria y dije no es que poderoso es Dios bueno y hablaba y entonces yo dije no algún día llegará como la ven mi Dios permitió que yo la cuidara como unos 20 días mis hermanas que fueron a visitarme son testigos y cuál sería que empezó a ceder mi hijo le hablaba la llevé a la peluquería de una hermanita que es cristiana la negrita bueno ella preciosa le habló del señor y yo pues imagínense si no la gloria es para Dios y recibí a Cristo se fue llena del poder de Dios y yo le decía a mi cuñada que le tenía tanta negrita también perdónala mire perdónala tenga fe que Dios le va a perdonar porque usted no es feliz si usted no perdona y si ella no la perdona a usted por favor le mismo le dije a Vítor llegó y dijo ¿dónde está Vítor Julio? le dije aquí está ay papita aquí está Vítor Julio le cogí tanto amor después de tanta joya que me tenía entonces le dije aquí está papita dígale ole Vítor Julio perdone a Vítor Julio papita dale la bendición bendígala con todo su corazón en el nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo que sea llena de ti perdónalo perdónalo y llénalo ay sí 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 y le decía dígale dígale cómo lo va a perdonar con todo el corazón sí 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 perdonaba fue las últimas palabras que dijo y cuál gozo yo brincaba en la alegría de ver la paz que hubo y que ella partió con el Señor y allí en la funeraria pues no fue orar a mí me tocó a mí pero y mi hijo pero ahí hubo victoria en Cristo Jesús en Cristo la fe me fui por allá a pasarme para Tigo y llegó el Señor de un muchacho y me habló y le hablé del Señor y lo dejé encantado no sé qué me llamó el Señor Aglai lo que se ofrezca porque yo lo llamaba para preguntarle entonces me dijo mire Doña Aglai yo quiero ir a la iglesia yo quiero recibir a Cristo yo lo llamo para que me diga de esa oración se la dicté la hice y que está con el Señor allá el Señor está en sus manos precioso Dios entonces confiamos que Él siempre nunca nos deja cuando uno le habla a una persona es con fe creyendo que Dios va a tocar ese corazón y Dios toca esas vidas entonces hablemos del Señor hablemos con toda sinceridad yo le digo el Evangelio es lo más lindo precioso es obedecer le amaba a Dios sobre todas las cosas yo predico en él a mí no me da pena para mí allá y predicar en él me da más pena hablar aquí porque son tan lindos y tan instruidos sin cambio yo pero ya no me da pena hablar en los buses ni nada y la gloria es para mi Rey bueno vamos ahora papito Dios mi buen Señor y gran Dios precioso te adoramos porque Él es lo más lindo Él es lo más hermoso porque Él es nuestra fortaleza nuestro amparo nuestro pronto auxilio en la tribulación tu palabra dice que si creemos veremos la gloria de Dios y que contigo somos más que vencedores gracias porque tú nuestro anhelo es amarte buscarte confiar en ti fortalecerlos más en ti creerte a ti para buscarte con todo el corazón con todo el alma y con todas nuestras mentes no solamente yo todos los días tú sabes Señor que yo los pongo a mis hermanos preciosos y esta iglesia en tu presencia y tú harás cosas grandes por eso vemos un avivamiento nos estamos llenando nos estamos fortaleciendo contigo cada día viva el fuego más en esta iglesia en cada familia que seamos llenos de la gracia tuya para poder tener la gracia tuya y predicar el evangelio y hablar de ti y obedecerte y adorarte con todas las fuerzas no mirar atrás sino seguir adelante ser valientes y esforzados mira que te mando que se esfuerces seas valiente no temas ni desmayes Dios está con nosotros ves esas promesas nos apropiamos de ella la creemos confiamos y todo lo que nos venga que tengamos problemas angustias tú los arregla todo y confiamos en que tú eres el Padre amoroso tierno divino que nos consuela y nos da llena de paz y de bendición cada instante bendecimos a esta iglesia yo la bendigo en el nombre de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y de la unción del Espíritu Santo seremos llenos seremos bendecidos bendice estos varones de Dios que hay en la iglesia Señor bendíselos Señor bendíselos pastores tú Padre Santo tú que moriste por ellos en la cruz les va a dar victoria donde vayan tú arreglas todas las cosas tú les muestras tú los alientas y los levantas y los fortaleces no temeremos lo que nos puede hacer el hombre poderoso el que está en nosotros y la gloria es para ti te damos muchas gracias en el nombre de Jesús amén y amén ahora vamos con el grupo número 7 ¿quién está en el grupo 7? William creo cuando Dios dice no ¿cierto? bueno nosotros estuvimos estudiando cuando Dios dice no el relato bíblico es el de primera de Samuel 12 perdón segunda de Samuel 12 donde habla cuando David estaba orando por el hijo que tuvo con Bexabé entonces él oró él se humilló ante Dios entró en silicio no quería saber nada de nada estaba clamando clamando a Dios por ese hijo y dice que sus siervos tenían no querían el niño murió y sus siervos dicen que no querían decirle nada a David porque dijeron no pues si todo este tiempo ha estado así imagínense donde le digamos que ya ha muerto el niño entonces él los ve murmurando y dice murió murió el niño entonces les pregunta les confirma y dice sí el niño ha muerto y él se levanta se baña y vuelve a a su vida normal digamos entonces sus siervos no entienden esa actitud que tuvo David dicen pero que pasa o sea cuando el niño estaba vivo usted estuvo allá humillado orando y ahora que el niño muere usted como si nada entonces analizábamos que precisamente es cuando entendemos que Dios nos dice que no y David lo dice pues cuando el niño tenía vida yo tenía esperanza de que Dios lo dejara vivir y que el niño siguiera pero el niño ya está muerto o sea ya no puedo hacer nada y entiendo que la respuesta de Dios es no entonces creo que el mensaje es claro cuando Dios dice no es no muchas veces queremos nosotros forzar las cosas queremos buscar por un lado por el otro pero Dios muchas veces nos ha dicho que no muchas veces yo creo que a todos nosotros nos ha dicho no y tenemos que aceptar ese no y también alabar a Dios por eso es no que nos da cierto entonces la primera pregunta que había Dios me ha respondido que no y dice nosotros nunca debemos esperar siempre un sí de parte de Dios ¿por qué? porque eso depende de nuestras acciones si nosotros obramos bien si estamos con Dios siempre Él nos va a responder sí pero si actuamos mal vamos a tener consecuencias de lo que hagamos dice Dios ha respondido que no no siempre Dios nos dirá sí así oremos como decía la hermana con fe así oremos así pero si hay un error un pecado anterior Dios no nos va a responder sí dice no siempre Dios nos dirá sí ante nuestro clamor ayuno u oración hay momentos en los que los resultados de nuestras acciones serán tal y como lo merecemos así que tenemos que aprender también a comprender el no de Dios en medio de todo David se dio cuenta de por lo menos dos cosas su mal accionar nunca sería un secreto delante de Dios segundo Dios había dado una segunda oportunidad a David Dios había dado una segunda oportunidad a David poniendo la vida de su hijo en su lugar por lo cual él tenía que honrar la vida de su hijo viviendo cada día para Dios y ahorrándole con sus acciones estaríamos dispuestos a aceptar un no de Dios a veces nosotros no queremos aceptar la respuesta no siempre queremos que sea un sí cierto a veces no y si no nos dice sí el señor entonces no es que el señor no me escucha es que eso era lo que yo quería entonces tenemos que aceptar un no de parte de Dios no siempre Dios nos responderá tal y como queremos a nuestras peticiones habrán momentos en los cuales las respuestas a nuestras peticiones estarán basadas en nuestras acciones por eso debemos vivir cada día para la honra y la gloria de Dios por esa razón David escribió el salmo 37 al darse cuenta de la importancia que es vivir para Dios y así nuestras peticiones sean contestadas podemos leer el salmo 37 versículos 3 al fe confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te aceptarán de la verdad delítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino y confía en él y él le hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía para el Señor para que verdaderamente las respuestas de Dios sean sí vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad para entender y aceptar su voluntad que estemos tan alineados con él que nuestra relación sea tan íntima que sepamos cuando Dios no quiere una cosa y cuando quiere que tomemos otro rumbo y aceptemos esa voluntad tal y como es Señor delante de tu presencia estamos Señor en esta mañana dándote gracias Padre porque sabemos que eres bueno que eres amoroso Padre y que muchas veces tienes que decirnos que no muchas veces por nuestras consecuencias muchas veces por cuidarnos Padre Celestial porque tú sí sabes lo que nos conviene Señor amado porque tú sí tienes el panorama completo de nuestras vidas Señor amado tienes el control total y queremos Señor amado en esta mañana que tú nos hagas sensibles Padre Celestial a tu voz Padre a tu voluntad Señor queremos aceptar tu voluntad tal y como es Señor amado no queremos basarnos Señor en nuestra propia opinión en nuestra sabiduría en nuestras experiencias en lo que creemos en lo que nos dicen Señor amado queremos confiar plenamente en ti Señor en que tú tienes el control Señor amado que tú eres mucho más sabio que nosotros que tú Señor amado si sabes lo que me conviene tú si sabes Señor amado que es lo mejor para mí Padre y por eso hoy acepto tu voluntad para mi vida Señor amado y te alabaré y bendeciré tu nombre también cuando me digas que no Padre Celestial aceptaré Señor amado lo que tú tienes para mí Señor y alabaré tu nombre Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Padre te doy muchas gracias por tu palabra gracias por lo que nos estás enseñando Señor y gracias Señor porque estamos fortaleciendo nuestra oración Señor te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén muchas gracias y ahora vamos a ir con el grupo 8 ese grupo era el grupo más grande me acuerdo que llenaba un cuarto de la iglesia Nelita por favor por favor pasa Nelita estamos esperándote traes la hojita Nelita trae la hojita con el título la hojita sí hermanos buenos días ¿cómo están? ¿bien? yo también el grupo número 8 nos tocó cuando Dios dice mi plan es mejor que el tuyo y te lo cuento eso está en Primera de Crónicas 17.4.27 ¿quién lee? no lo vamos a leer pero porque ¿o lo vamos a leer? ¿no? lo vamos a resumir básicamente David estaba en su palacio viviendo feliz de la vida contento con lujo como es un palacio y pues él dijo como no sentía en su corazón bueno yo vivo acá pero re bien pero el señor ¿dónde tiene su casa? ¿sí? el señor no tiene una casa entonces él manda a llamar a Natán y Natán le dice él le dice a Natán como yo quiero construirle una casa al señor y Natán le dice como bueno ve haz lo que tienes que hacer porque Dios está contigo esa es la primera vez pero luego en la noche Dios le dice a Natán como no yo tengo algo mejor ¿sí? y ahí es donde nos van a entrar los hermanos a contar bueno pues veíamos que David tenía una buena intención pero muchas veces las buenas intenciones que nosotros tenemos no están dentro del propósito de Dios y como hijos de Dios nos pasa muchas veces queremos colaborar queremos hacer pero ahí es donde debemos tener un tiempo de intimidad con el señor y preguntarle al señor si verdaderamente ese es su propósito porque las buenas intenciones que nosotros como hijos de Dios tenemos no siempre están encaminadas al propósito que Dios tiene para nuestras vidas veíamos que David tenía una buena intención David se preocupaba por el señor y quería hacer una casa para que habitara el arca del señor y era una buena intención pero no era para el propósito de Dios para David entonces es importante que nosotros entendamos eso que muchas veces las cosas que queremos hacer puede que no estén encaminadas en el propósito esto va muy ligado a nuestro llamado a nuestros dones a nuestros talentos muchas veces estamos en un lugar equivocado estamos sirviendo en el lugar equivocado y a veces no entendemos por qué las cosas no fluyen por qué nos sentimos cargados en lo que estamos haciendo y tiene que ver muchas veces con esto que nuestras buenas intenciones no son lo que el señor está poniendo como propósito en nuestras vidas no la pregunta es según la cita bíblica de referencia compara el plan de David con el plan de Dios acerca de la construcción del templo explícalo entonces va un poquito sí bueno básicamente lo que decíamos es cierto pero en la cita bíblica me impresiona mucho como David quería honrar a Dios pero quien resulta siendo honrado es David Dios empieza a decirle yo voy a ser famoso tu nombre yo voy a crear una dinastía sobre ti yo te voy a dar y te voy a dar y David empieza a recibir pero yo señor ¿cómo yo voy a recibir todo eso? entonces conforme lo que es la pregunta y habla del plan de David el plan de David era súper pequeño pero el plan de Dios para David era literalmente que el mismo señor Jesús ahí mismo lo menciona hay una parte que quiero leer que dice además yo declaro que el señor construirá una casa para ti una dinastía de reyes pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados levantaré a uno de tus descendientes a uno de tus hijos y fortaleceré su reino ahí estaba hablando del señor Jesús para mí dice él es quien edificará una casa un templo para mí y afirmaré su trono para siempre yo seré su padre y él será mi hijo nunca le retiraré mi favor como lo retiré de quien reinó antes de ti lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre y su trono estará seguro para siempre entonces es ver como el plan de David era listo yo le quiero construir una casa pero el señor quería que literalmente darle una dinastía de reyes y darle obviamente la primicia de eso la primicia de que el señor Jesús era quien iba a venir y extender su reino para siempre la segunda pregunta ¿ha usado Dios alguna persona para darle a entender su propósito acerca de un tema específico? ¿no? bueno este viernes estuvimos en adoración pública y pues ustedes saben la situación de Venezuela y todo lo que está pasando y el señor pues nos motivó con otra persona que estábamos adorando a orar por dos personas que estaban allí se quedaron allí con su caja de empanadas ellos siempre venden sus empanadas y arepas y el señor me llevó a orar por esas dos personas era un muchacho se llama Esteban y el otro se llama Melvin que era el tío y él apenas yo lo vi yo vi la palabra fútbol cuando lo vi de una vi fútbol y yo señor ¿será que sí? me monto digamos en la lo que Dios quiere es darle esa palabra a ese muchacho y yo bueno entonces yo le dije mira no sé ¿a ti te gusta el fútbol? me dijo sí lo que pasa es que yo siempre me presento en las escuelas y siempre paso pero pues bueno primero lloré por él y Dios me mostró como que lo iba a llevar a lugares de alto rango y que en la parte de fútbol en escuelas deportivas y yo sentía como el señor había puesto su favor sobre él entonces yo le empecé a decir todo lo que el señor me estaba diciendo y él se empezó a quebrantar así a llorar y yo ay bueno pero bueno entonces yo al final le dije como no tiene sentido me dijo sí lo que pasa es que yo llegué acá ya porque me presenté unas pruebas pero no pasé y yo ya le había dicho a Dios yo ya no quiero seguir más con esto entonces eso que tú me dices ahorita es como ¿por qué me estás diciendo eso? o sea no sé porque Dios te contó y yo no pues yo no sé o sea solamente escuché o sea pregunté a Dios y Dios me dijo eso de ti y eso era el propósito pues de Dios para la vida de esta persona y Dios nos usa si somos capaces de ser sensibles a escuchar su voz es simplemente como preguntar Dios ¿qué dices de mi hermano Marco? y empezar a escuchar literalmente lo que Dios quiere decir a la persona y así después pasó con el papá el papá era un oficial el tío era un oficial de la Fuerza Armada de Venezuela y él me bueno después de hablar haber orado por él lloré y yo sentía como él tenía una herida con Dios porque algo le había pasado y yo empecé a decirle Dios quiere sanar esa herida en tu corazón porque lo que tienes en este momento no te está dejando ver el propósito de tu vida y bueno él empezó a hablar y me dijo mira es que yo soy un oficial y yo vine acá para traerme a la gente a Venezuela y armar la guerra así me lo dijo yo bueno señor entonces yo le decía mira no es conciencia que tú estés aquí en este lugar a esta hora y me decía sí porque es que yo iba a pasar por el otro lado no, no es conciencia Dios lo trajo aquí para mostrarle que por tus fuerzas tú no vas a poder hacer nada pero si tú le oras a Dios y empiezas a aclamar por estrategias para que él te dé entonces él me dijo ay sí porque es que yo estaba en la iglesia y Dios me mostró que hiciera una operación y bueno me empezó a hablar de unas cosas duré una hora hablando con el señor pero al final sé que el señor se fue diferente y el señor empezó a decir gracias porque yo estaba desanimado pero me voy lleno de fe y eso es o sea es literalmente escuchar que si Dios me dice deténgase pues deténgase llore por la persona pero no pase derecho como es esa maritano bueno no sé la historia del maritano que pasó derecho y no quiso obedecer la voz de Dios ¿sí? entonces es eso ok completando un poquito aquí esta parte hace una semana ¿cuándo fue? dos semanas ¿cuándo estuvieron en VT? dos semanas dos semanas los muchachos allá estuvieron pues además de recargándose espiritualmente recibieron palabras cosas muy específicas para sus vidas pero también cosas que tenían que empezar a practicar y a mí me sorprendió porque algunos de ellos llegaron como Leo venga es que Dios nos ha hablado y queremos profetizar a tu vida y yo bueno está bien listo hagámoslo y también con Miriam y nos hicimos allá y yo bueno señor lo que me quieras decir y fue muy bonito ver como Dios aquellas personas que se disponen como Natán porque hablamos de David pero también veamos el lado de Natán y el lado de Natán era una persona que se estaba se disponía para escuchar lo que Dios le dijera y decía lo que Dios le dijera o sea si Dios le decía es amarillo así fuera azul pues él tenía que decir es amarillo porque Dios lo estaba mandando que dijera eso y en ese momento pues ellos empezaron a orar y Dios les dijo muchas palabras que yo en ese momento también necesitaba para mi vida y en ese momento afirmaron mi vida y la invitación es a que hagamos ese tipo de cosas porque muchas veces nosotros somos muy como no tengo que estar en el punto máximo de espiritualidad para esperar a que Dios me use cuando Dios lo que realmente quiere es que tú dispongas tu corazón para ser usado por Dios y Dios te va a usar para hablarle a otras personas cosas tan sencillas como dile que se presente nuevamente y yo creo que Dios nos ha dicho muchas veces no sé a cuánto les ha pasado en el bus esa persona en ese momento está pasando por un momento de dificultad ora por ella y nos quedamos muchas veces sentados mirándola pero nunca oramos por ella y Dios lo que nos dice es actúa simplemente actúa que yo soy el que respaldo la obra la obra es de Dios todos sabemos la obra es de Dios lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer ¿listo? entonces pongámonos también como eso Natán porque Dios nos usa como Natán en todos los lugares de la tierra y todos los días estoy seguro pero solo tienes que escuchar su voz y hacer lo que él te diga que tienes que hacer ¿listo? y hermano buenas la acción de gracias por el favor de Jehová salmo de David te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses cantaré y pues traeré hacia su santo templo te alabaré tu nombre por su misericordia y su felicidad porque hagas grandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que aclamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabaré oh Jehová todos los reyes de la tierra porque odio los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es el ser suyo y atiende al humilde más al activo mira desde lejos si yo hubiera en medio de la angustia tú me vivificarás con la ira de mis enemigos y tenderás tus manos me salvarás tu diestra Jehová cumplirá tu propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos ese era el que nos habían dado para en la parte personal que teníamos que orar conforme a ese versículo y también Santiago Salmo 138 y Santiago 4 ¿cuál es el? Santiago 4 1 al 4 entonces vamos a hacer la oración la hermanita Lucy ¿ustedes quieren agregar algo más? no, no quieren agregar algo bueno bueno Padre Celestial si yo en este momento te damos gracias bendito Señor por todo lo que hemos visto Señor y todo lo que ha hablado por medio y que nos ha enseñado por medio de David Señor que tú nos des orientación siempre para buscar de tu palabra de tu presencia Señor y que por andamos a obedecerte Señor lo que siempre tú nos ordenas Señor gracias Señor por cada vida que está aquí Señor te damos gracias bendito Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén muchas gracias muchas gracias hay algo que debemos considerar para cerrar este taller este taller de oración y es recordarle los objetivos que teníamos cuando arrancamos ¿si? porque estamos aprendiendo del Señor y el primer objetivo que teníamos era conocer algunos ejemplos de oraciones contestadas en la Biblia hemos podido ver como a través de toda la Biblia muchas personas clamaron al Señor oraron a Él y de todos los que vimos había un denominador común y es Dios responde ¿si? algunas veces dice que no como lo veíamos ahora a veces como le dijo a David yo tengo algo mejor para ti y te voy a contar eso maravilloso que tengo para ti algunas veces en la respuesta del Señor van a venir dificultades si el pueblo clamó a Dios porque lo liberara de la prisión en Egipto Dios lo escuchó y mandó un libertador y cuando Dios le responde si te voy a liberar el pueblo se ha enfrentado ante el desierto se ha enfrentado ante un un emperador que los quiere matar y muchos pudieron haber pensado ahí Dios no me escuchó Dios me trajo aquí a que muriera pero la respuesta de Dios era esfuérzate y sea valiente Dios siempre nos responde pero necesitamos estar atentos a su voz por eso el segundo objetivo que teníamos es aprender a escuchar la voz de Dios cuando oramos a Él y que Dios siempre responde y me ha parecido maravilloso como Dios los ha usado a ustedes para mostrarnos a todos que Dios sí responde y que no es sólo algo que un pastor se pone a hablar aquí al frente o que alguien le dice no es que mire lo que pasó no Dios obra en cada una de nuestras vidas y a cada uno de nosotros nos responde esta semana en la célula hablábamos de pedir a Dios conforme a su voluntad porque en la palabra Dios dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios Él nos responde que sí pero para eso necesitamos estar en una comunión continua con Dios tenemos que atender su palabra atender lo que Él nos enseña con su palabra lo que nos enseña con nuestros hermanos a través de su palabra que nos ha enseñado en estas dos semanas usando a todos a toda la iglesia para decirnos yo sí les respondo el tercer objetivo que teníamos era entender que la voluntad de Dios prima sobre nuestra voluntad cuando oramos y lo veíamos cuando arrancamos el taller no se trata de orar por nuestros simples anhelos o deleites y es que yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero como un niño malcriado que empieza a pedir a pedir a pedir y si no le dan entonces todo está mal pero Dios no quiere eso de su iglesia no quiere eso de nosotros Dios quiere que nosotros estemos vinculados a su voluntad y por eso nos revela su plan que más maravilloso que saber que Dios que nuestro papá ese Dios poderoso nos revela parte de su plan y nos involucra en él por eso veíamos que debemos tener un corazón dispuesto ante el Señor y con ese corazón dispuesto que se rinde ante Dios clamar porque las cosas cambien no sólo en nuestra vida sino en la vida de los demás en la vida de este país para que el propósito que Dios tiene para nuestra vida se cumpla cuando nosotros oramos de acuerdo a ese propósito que Dios tiene para nuestra vida hay una respuesta y la respuesta de Dios es sí pero necesitamos estar pegados a esa voluntad de Dios cuatro testificar acerca de las respuestas de Dios a nuestras oraciones para fortalecernos como iglesia cuántos de nosotros hemos sido fortalecidos por las respuestas de Dios ahí me me encantó mucho me ministró mucho hace ocho días Juan Carlos cuando él dice Dios me habló porque una semana anterior antes cuando empezamos el taller él decía yo estoy orando a Dios pero Dios no me responde y empezamos a orar y a los ocho días cuando fui a recoger a Juan Carlos lo primero que Juan Carlos me dijo fue yo le oré a Dios y Dios ya me respondió usted no le ministra eso y hemos visto como a muchos de nosotros Dios nos responde y hemos podido venir aquí al frente y decir Dios me respondió los martes en los cultos de oración muchas veces se ve Dios responde amén amén y también pegamos nuestro ejercicio a lo que veníamos haciendo en el taller cuando recogimos cada uno de nosotros un papelito ustedes ¿cuántos de ustedes tienen ese papelito y están orando por alguien? ¿todos cierto? eso yo estoy orando también por alguien muy especial y por una petición muy especial Dios responde por favor usted esté pendiente por esa persona que está orando y pregúntele si ya respondió porque necesitamos venir aquí y decir Dios respondió y seguir testificando hablamos con el pastor Jairo que vamos a tener un espacio todos los domingos para testificar acerca de eso por lo que venimos orando no va a quedar solo en el aire ahí estaba usamos esa urna para recoger las peticiones de oración y lo que queremos es que esas peticiones sigan y poder seguir orando o sea si ya han respondido estas pues van a responder otras recordemos cuál es el motivo principal de esa oración y recordemos que siempre tiene que ir pegada a la voluntad de quién de Dios yo hago esta pregunta hoy de los que hemos venido orando cuál es cuál respuesta ya Dios ha contestado si usted la tiene por favor pase aquí y cuéntela este es el momento hermana Ruth gracias hermanos buenos días hace 15 días le dio una trombosis cerebral a mi primo Ricardo y cuando hicimos iniciamos el taller pidieron los papelitos yo lo puse en oración y lo deposité allí y el viernes fui a saludarlo y qué sorpresa lo vi muy bien y los médicos dicen que cuánto hace que le dio el derrame por la terapista porque él ya está muy bien entonces le doy gracias a Dios por la bendición que le ha dado mi familia por la bendición que le dio a él que él está muy bien se le ha torcido la cara se le durmió media parte del cuerpo pero ya solamente le quedan dormidos los dedos de los pies y de las manos no más pero de restos su habla y todo lo más está bien le doy gracias a Dios por eso también le doy gracias a Dios y a mis hermanos porque mi familia tuvo un accidente supremamente terrible el domingo pasado hace ocho días que venían de Cali y en Buga una camioneta que estaba apagada en curva y ellos quedaron debajo de la camioneta y mi cuñado quedó muy grave y le doy gloria a Dios porque todo ha salido bien gracias a mis hermanos al pastor a todos los que han orado por ellos la cirugía de rodillas salió muy bien él ya está muy bien solamente falta la cirugía del codo que quedó en la clínica donde los llevaron de urgencias no se dieron cuenta que tenía el codo desastillado y ya cuando lo trasladaron a Cali ya se dieron cuenta que el codo estaba vuelto a nada ya lo limpiaron y si Dios permite mañana le hacen la cirugía y le doy la honra y la gloria a Dios porque ellos están vivos de mi lado gracias Dios responde y está atento a nuestro clamor amén eso eso es ese es el objetivo principal de todos estos llevamos tres meses dos meses en en los talleres de oración y lo que Dios quiere para nosotros es que verdaderamente estemos postrados clamando al Señor y él la promesa que nos da es yo les voy a responder amén y vamos a fortalecernos en fe vamos a estar pendientes vamos a seguir orando por favor si usted tiene la necesidad de orar por alguien como ahora incluso Camila nos decía vaya y ore usted ha visto que muchas veces en el tiempo de alabanza y adoración ha habido tiempo para que vayamos y oremos por nuestros hermanos porque Dios quiere que oremos que nos interesemos unos por los otros y oremos amén y estemos siempre dispuestos a dar testimonio de lo que Dios hace hermanos muy buenos días yo los bendiga a todos porque sé que Dios nos sigue bendiciendo y nos sigue protegiendo día momento a momento yo tuve un accidente en mi cicla y estuve mal me pedía a mi padre celestial Dios que y fui el médico me mandó una radiografía yo lo viví y mis hijas lo vivieron porque estuve casi que no me podía ni parar al día siguiente del accidente a los dos días y Dios me fue prosperando me fue y me sacaron la radiografía y en la radiografía salió de que no tengo nada Dios me curó lo que tenía en mi columna que era grave porque en el momento de que yo tuve el accidente a los dos días no podía dar ni un paso porque el Señor o sea me probó mi fe y me probó que tengo que estar con Él y todo lo que tengo que hacer es por la honra y la gloria de nuestro Padre celestial y los caminos nunca 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 hay que uno malalugro le da las cosas porque Dios es grande y es poderoso y por eso le doy gracias porque me trajo esta iglesia y mis hijas la entregué a la iglesia de Dios porque sé que Dios es grande y gracias hermanos y voy a dar todo lo que más pueda por esta iglesia y por Dios porque es el que me tiene acá y a mis hijas también y sé que momento a momento me va a seguir doblegando más porque yo era una persona muy alejada de mi Dios y me tiene aquí a sus pies y voy a seguir orando para seguir con ustedes y que esta iglesia va a crecer porque me lo mostró y que va a ser una gran gran migración y va a ser grande para todos Dios los bendiga y mil bendiciones para todos hermanos amén de la gloria de Dios yo le invito a que se ponga en pie invito a los sugieres para que estén pasando al frente vamos a al tiempo de la de la ofrenda antes de terminar entonces por favor pasen al frente a que se ponga de la ofrenda la de la